Ay, hermosa, hoy bañaron tus mejillas rosas Con la luz de la mañana quedaste pensándote, pensándote Ay, hermosa, hoy bañaron tus mejillas rosas Con la luz de la mañana quedaste pensándote, pensándote Ya no me arrepiento, las desilusiones están cerca de los cientos Tengo tantos sueños que ahora ya ni los cuento Esta es la única cosa a la que yo me enfrento Chico, hola, sube el número, cha, cha, cha Ya que yo la chivo, súbelo, cha, cha, cha Chica, mi reloj, su reloj, cha, cha, cha Ya que yo que vivo, súper hoy, cha, cha Chamba, competir con samba Repetir, repetir, si no me fuera el pamba Compartir la rabia y el amor y la sorpresa Cuando cambia todo lo que cree Estaba mucho por sentado, estaba casi medicado Ay, hermosa, hoy bañaron tus mejillas rosas Con la luz de la mañana quedaste pensándote, pensándote Mira, no me gusta hacer tu cuerpo para tus cita, sé Dijas, pejos, que sé, qué Mira, no me gusta hacer tu cuerpo para tus cita, sé Del desagüe salen bichos raros, frío duro hasta que quede claro Pero de limpio dejo para que de la mugre y el zarro Te lleguen apenas los reflejos de palabra y nada más Te abro la puerta pa' que mires tu hermosura Cierta, puce aroma y vela, soy más que las otras veces Siento que alcancé lo que mereces Un espacio para tu piel dulce Un espacio para tu piel dulce Y la alusión Que te puse un lado del debajo es lo mejor Que yo me he probado con enjuago Y cuando finalmente me salgo Vi que en el tiempo que tardé Encontraste otro tocador Tú, encontraste otro tocador Tú, encontraste otro tocador Tú, encontraste otro tocador Tú, encontraste otro tocado Tú, encontraste otro tocado Tú, encontraste otro tocado